Miles de personas guardaron este viernes un minuto de silencio en Barcelona en homenaje a las víctimas de dos atentados en Cataluña. El acto fue presidido por el rey Felipe VI, el presidente de España Mariano Rajoy y el presidente regional catalán Carles Puigdemont. Al menos 14 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas. Esta es una batalla global que no va solo contra nosotros, va contra todos los países que defienden la democracia, la libertad, los derechos humanos, esos valores y esos principios de los que todos nos sentimos desde siempre tan orgullosos. Es cierto que nos hemos levantado aún consternados, golpeados aún emocionalmente por el horror que vivimos ayer, pero también nos hemos levantado determinados, determinados a ganar la batalla del terrorismo con la mejor arma que tiene nuestra sociedad, la solidaridad.